Muy bien, ¿qué tal? ¿Estáis? Ah, no. ¿Qué pasa, gente sexy? ¡Gente hermosa! ¡Gente! ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? Así es, soy yo, el que iba a hacer el sketch de El Rubius. Pero no lo fue, pero bueno, aquí está. No importa, ya salió el video, ya salió el video de el sketch de El Rubius, así que quiero verlo con ustedes. Quiero que reaccionemos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos me habían mostrado parte de la conversación que tuve con Chupetv, donde cual no podía hablar del tema del video hasta que saliera, ya salió. Ellos me habían mandado lo que era el guión. Quiero mostrarles el video que yo hice, cuál fue el guión que ellos me mandaron, el cual yo les envié, que eso no ha salido a la luz. Así que ustedes serán los primeros en mirarlo. Y quiero que también reaccionemos juntos a dicho video, el de ellos. Vamos a ver qué tal está. Una de las cosas que me hace ilusión es que me dijeron que les había gustado mucho mi video y que si podían utilizarlos, así que no sé si lo utilizarán, si habrá una especie de referencia, si... ¿Qué pasará? ¿Qué más se vea? Descubramoslo. Ahora, amigo mío. Chom, 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 chom. Aquí me gustaría haber salido mi portada, pero bueno. Sí, el chico... Yo sabía que iba a quedar él. A ver, yo me encontraba a 9000 kilómetros de distancia. Mientras que este chico estaba en esa ciudad, yo... Yo incluso le dije a mi novia igual, este men es el que gana. Nervioso, ¿verdad? Un poquito. Yo quería ser ese hombre. Durante años, los streamers con su refinada inteligencia y su increíble talento se ganaron el corazón de las personas. Pero todo cambió cuando la plataforma de Twitch cayó. Es el verdadero Turbius. El Turbius ya pasó de moda. Ahora lo que se ve es la parte 875 de Skibi y Toilet. Claro, el Turbius, la mejor época del internet. Supimos que te mudaste de Andorra. ¿Por qué? Por el clima. Que te hemos pillado, degenerado. Fuera de Andorra. Las deudas me obligaron a vender mis bienes, pero gracias al cielo, la poca pasta que me quedó ahora está en una inversión segura. Pero ¿cómo que los mabicoys se han caído, chaval? Ese no es la bodela. Segurísimo. Joder, ¿qué puto da las dioses, chaval? Se me ataquen un doble. Y si no, me decís qué tengo que hacer. ¡A la puta calle, crack! Ahora salió... Por si acaso no sabes de algún trabajo. Su, su, suscríbete y dale a like si quieres. Mira, mijo, si no estudias, vas a terminar así. Bueno, Wilson, al menos nos tenemos tú y yo. ¿Cuánto pone el gato? 10 euros. En su desesperación, el Turbius tuvo que recurrir a varios conocidos. Yo no sé cómo le dije que ponga primero. ¿Cómo ves? Me metieron a la cárcel. Como ya no existían streamers para poder organizar peleas, tuve que hacerlo con animales. No sabía que ellos tenían más derechos que los influencers. Bueno, no todo es malo. Ahora hago la 15 en presión. ¿Cómo iba a ayudarlo si tampoco me voy muy bien? El chuta. Es que eso de insultar a la gente me funcionaba en Twitch. Ya en la vida real, pues no tanto. Eres un perdedor. Esto no es un juego. Nada es un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Para mí no es un juego. Mamá, el profe me gritó. Chilipollas. Pero gracias a Dios he encontrado un trabajo que paga bien. Y más si los insultan. Si además de que te insulten, quieres que te escuta hasta el doble. Está buenísimo esta pata. Tendré en mi lugar. ¡Te vi, chilipollas! ¡Mirá mis 20 euros, puto trozo de basura! ¿Y tú tal vez intentaste trabajar en otra cosa? Intenté la construcción. Tantos años de Minecraft pensé que iban a servir para algo. La vida de 74 familias fue el precio de confiar en el supuesto arquitecto Rubén Meladobla. ¿Qué es que sus videos se veían tan confiables? Pero cuéntanos ahora cómo te sientes. Feliz. Definitivamente muy feliz. La pobreza tiene un encanto. Me ha hecho apreciar las cosas más básicas de la vida. Por ejemplo, amar a mis familiares, a mis amigos, a Mangel, a Alexby, a Vegetta, a Wilson. Hasta ya me he olvidado de lo que yo era antes. ¡Calvo! ¡Que ya funciona, Twitch! Ahí se ven, gilipollas. ¡Hostia! ¡Holy shit! En plan, what the fuck, o sea, el doll. En plan, what the fuck, o sea, el doll. He soñado que Twitch cerraba y que Enchufe te vuelve hacia un medio de mierda. Todo eso pasó, retrasado. Me debes 20 euros, puto trozo de basura. ¡Vuelas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy yo bailando! ¿Qué tal estáis? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi gato! ¡Soy yo! ¡Hostia, tío! ¡Este está que bola! ¡Soy yo de nuevo! No me parezco, no me parezco en nada. No sé... Cierto. ¡Ese está guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señores! ¡La mítica placa! ¡La mítica placa del Turbius! Aquí la tengo. Ha salido un video de EnchufeTV. Esta placa... No tengo placa de YouTube. No tengo placa de TikTok. ¡Sí tengo novia! ¡Ja! Ahí quería trolearme, pero no. Esta es mi única... Mi primera placa. Y la voy a tener. La voy a poner. Y la voy a tener. Hasta que un día tenga mi primera placa de YouTube. Y esta placa... Valga más que la placa de YouTube. Va a ser mi placa de por video. Pues bueno. Me ha gustado. El video estuvo bueno. El video estuvo bueno. El chico salió de puta madre. Me gustó. Al final sí saliste, ¿no? Que me dijeron que iban a colocar a mi video. Y tal. Aparte mi video. Estamos aquí para recordarte que ahora te voy a mostrar cuál fue el video que yo hice. Y cual ellos me mandaron un guión. Que el guión decía lo siguiente. Turbius o Miguel. La introducción del cuarto del Turbius. Un día típico de streamer. Con un set-top. Poster de anime. Estrategia llena de juguetes. Luces de neón. Premios de YouTube. Bla, bla. De ahí creer la placa. El Turbius a la cámara. Muy buenas que el Turbius está el señor. ¿Cómo está? Y blablabla. Sí. Quiero presentaros a mi colega Wilfred. Turbius muestra a la cámara al gato que luce enfadado. Y bueno. Le dejo la imagen. Y disfruten. Un tema. Tango. 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 1 2 2 3 FUH POROR QUE TENEMOS QUE TAL ESTAS? Yo soy turquius y quiero presentarles hoy a mi colega Wilfred Se que a ustedes como me le fascinan los gatos Así que he adoptado a este pequeño Así se lo puede llamar Para darle una mejor vida ¿Verdad que amiguito? ¿Verdad mono? ¡Hostia puta! ¡Me ha rejuñado el cabronazo! ¡Hostia! ¿Quién me ha rejuñado el hijoputa? ¡Hala! A tomar por culo Bueno, continuando Antes de comenzar el directo Quiero agradecerle a todos los que se suscribieron al canal Próximamente Suscripciones abiertas en el OnlyFans ¡Soy un waifu! Ok, no No te suscribas no Si quieres darle like Y no te suscribas no Si quieres darle like Y no 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 Nadie ha salido lastimado en este video, verdad mi re precioso, venga pa'ca, venga pa'ca. Verá mi papi que no lo he mimado, es que es un actor nato, el actor se lo merece por su...